Nos faltan todavía algunos grandes temas en filosofía moderna. Uno, que los vamos a ir tratando en las próximas sesiones, como por ejemplo el empirismo británico, la gran escuela diferente al racionalismo, pero perteneciente a la modernidad, la llamada Escuela de Salamanca y el aporte español, que nos toca indirectamente a la modernidad. Y luego también tenemos que ver cómo se desarrollan algunas escuelas secundarias de pensamiento que han existido entre los siglos XV y XVIII. Pero ahora, y en la última sesión, que va a tener más o menos la misma temática, pero con diferentes autores, nos tenemos que hacer, estimado público, las siguientes preguntas. ¿Son discriminatorios los conceptos de modernidad, renacimiento, racionalidad, etcétera, con respecto a nuestro tiempo y con respecto a la realidad histórica de los pueblos de Asia, África y América Latina? Esa es una de las grandes preguntas. Porque obviamente en las regiones que acabo de mencionar no ha habido algo como la época clásica grecorromana, la Edad Media y la necesidad de volver a una época clásica, el Renacimiento. Entonces la pregunta es, ¿tienen sentido a nivel mundial estos conceptos o pertenecen sólo a una tradición específica, la de Europa Occidental, que no es obligatoria ni recomendable para otras regiones? Estas ideas, estimado público, no son nuevas. Han surgido ya en el curso de los últimos siglos. Si nosotros le echamos lo que yo aconsejo, un vistazo a la cultura rusa, ahora que Rusia se ha puesto de moda como una nueva, vieja, gran potencia militar, etcétera, etcétera, que combate las teorías occidentales, la democracia, el racionalismo, etcétera, vale la pena darle, que lo vamos a hacer en la próxima sesión, solamente cinco minutos, un pequeño vistazo a lo que los rusos han escrito críticamente sobre la cultura occidental. Simplemente les adelanto que novelistas, los dos más grandes que han dado Rusia, Tolstoy y Dostoyevsky, ya se adelantaron con una crítica muy severa a la cultura racionalista occidental. Y lo mismo se han preguntado muchos otros exponentes, en parte actuales, de las culturas extraeuropeas. Ustedes saben que hoy en día el mundo islámico se ha convertido en un factor muy importante de la política y de la cultura de nuestro pequeño mundo. Y para el mundo islámico, edad media, la época clásica greco-latina, renacimiento, modernidad, son palabras huecas que no significan nada concreto o que, lo contrario, más bien pueden enturbiar una visión global, mundial, del desarrollo de la cultura. Porque para ellos no ha habido edad media, por lo tanto no ha habido renacimiento, y el hablar del renacimiento del racionalismo como una creación de Europa Occidental es para estos pueblos y culturas obviamente algo molesto, probablemente para algunos autores hasta algo doloroso, que se hable de la gran cultura, del racionalismo, la democracia, los derechos humanos y que se trate de imponer esa visión del mundo al resto del universo. Es una crítica obviamente bien fundamentada y yo diría por lo menos muy interesante de ser tomada en cuenta. Para esos pueblos la denominación filosofía moderna ya es una cosa inexacta, porque para ellos la filosofía occidental, el cartesianismo, etc., es una pequeña cosita de una cultura en el fondo que puede ser calificada como el apéndice del gran continente euroasiático. Vamos a ver en la última sesión, porque esto ya no pertenece estrictamente a nuestro tema, por eso lo vamos a dejar para la última sesión, como una teoría de base económica muy exitosa entre 1960 y 1980, 89 más o menos, la teoría de la dependencia, que fue el gran aporte latinoamericano a la economía mundial como teoría, como él, vamos a ver, el representante más conocido que vive todavía de esa teoría, André Gunde Frank, el que ha escrito Lumpen Burguesía, Lumpen Desarrollo y otras cosas muy conocidas, como ahora se ha dedicado a la filosofía de la historia en sus últimos años. Y Frank ha demostrado, entre otras cosas, que este racionalismo al que le hemos dedicado varias sesiones, que la filosofía moderna, que el renacimiento, son a cápites breves de una historia menor para él a nivel mundial. Si se compara con la gran tradición para él, la China, ahora que la China está de gran moda, estos autores, aquí en Bolivia también hay algunos cultores de esa idea, como Hugo Siles Núñez de Prado, un conocido columnista de La Razón, que fue ministro del MAS, como este, Hugo Siles, también se dedica a propalar la idea de que la cultura universal es la cultura china, que es la más antigua y la que tiene futuro. y por lo tanto en el intermedio entre ese principio glorioso y ese futuro también glorioso, la cultura europea, racionalismo, democracia, son pequeños accidentes sin mucha importancia. Quiero dejar en claro, estimadas y estimados oyentes, que estas críticas son plurales, es decir, hay muchas críticas muy diferentes con respecto al racionalismo occidental y a la filosofía moderna. Sería una injusticia creer que hay una sola crítica a estas teorías. De todas maneras, hay una pregunta adicional, tiene valor real, heurístico, es decir, nos aporta algo nuevo al conocimiento, el contraponer el racionalismo como una gran teoría, un gran éxito, una gran conquista humana a los saberes ancestrales de otros pueblos, es algo que tocan directamente las concepciones que hay en el mundo antino sobre la propia historia. o también la pregunta, la formulo estrictamente como pregunta, si el racionalismo, la modernidad y el renacimiento han sido o no elementos de un imperialismo europeo que se expandió militarmente por el resto del mundo y entonces estas filosofías vienen a ser ideologías justificatorias de una conquista militar y comercial. Como ven ustedes son varias preguntas que se pueden hacer y varias críticas a la cultura occidental, al racionalismo y a los temas que hemos llevado. Yo quisiera en esta sesión estimado público mostrarles cómo la propia cultura europea ya en el siglo XVII empezó a criticar al racionalismo. O sea, no es algo nuevo, no es algo solo del siglo XXI cuando se critica a la filosofía occidental, cuando los grandes filósofos árabes de la actualidad nos dicen que el racionalismo es solo una pequeña gota de agua en un inmenso océano de otras teorías, etcétera, etcétera, sino que esta cuestión ha sido ya estudiada dentro de la propia filosofía occidental con algunos autores relativamente conocidos. En esta sesión les quiero mostrar sobre todo la obra de tres pensadores, la obra de Blaise Pascal, un filósofo francés, luego vamos a ver estimado público uno de los poquísimos filósofos o el único junto con Erasmo de Rotterdam que ha dado Holanda, Baruch o Benedicto de Spinoza y al final vamos a ver al italiano Jean-Baptiste Vico. El nombre de Vico puede escribirse en una sola palabra como está en la pizarra Jean-Baptiste o en dos diferentes Jean que significa Juan con N al final si se separan las dos palabras. ¿Ya? Él mismo usó indistintamente ambas posibilidades. Y hay que decir estimado público que los tres son muy interesantes sobre todo Vico hay un renacimiento actual de la obra de Vico muy muy importante justamente en el medio universitario europeo. Empezaremos con Pascal quien vivió entre 1623 y 1660 1832 El proviene estimado público de una formación racionalista curiosamente este gran crítico del racionalismo proviene de una formación estrictamente cartesial matemática él fue tan bien igual que Leibniz y Descartes fue un gran matemático es probablemente el inventor de la primera máquina de cálculo que podía hacer las cuatro operaciones aritméticas elementales todo esto sin electricidad sin los conocimientos de la tecnología moderna sólo con procedimientos estrictamente mecánicos naturalmente es una máquina pesada grande difícil de manejar no se parece para nada a una calculadora de bolsillo actual para nada pero Pascal nos muestra la enorme enorme estimado público el enorme peso de las matemáticas como el camino más justo más preciso y más adecuado al conocimiento luego él cambia de opinión al inventar esta máquina él nos muestra que conoce la filosofía racionalista y los principios materiales perdón los principios intelectuales del cartesianismo justamente estimado público él un gran gran experto en cuestiones de ciencias naturales se da cuenta de los límites del racionalismo y de él proviene el famoso aforismo que ilumina la obra de estos tres pensadores que están aquí en la pizarra y de los sucesores que vamos a ver en la próxima sesión Pascal dijo simplemente hay dos extravagancias excluir a la razón y no pensar o privilegiar sólo a la razón son dos extravagancias por las dudas estimado público es un hombre que ha hecho muchos aportes a las ciencias naturales es el que descubrió el peso del aire una persona normal por ejemplo yo no me doy cuenta del peso del aire y menos todavía en los 17 es decir que el aire pesara algo y se le dio ocurrido vivió en carne propia las contradicciones entre las ciencias naturales la riqueza de las ciencias naturales y las ideas religiosas que él había recibido en su juventud por lo tanto él que era un chico bien educado él quería hacer justicia a todas las tendencias él trató también de ser justo con la tradición católica en la que había crecido y esa tradición católica este es su punto de vista más fuerte contra Descartes contra el racionalismo le mostró a lo que ustedes se van a sonreír la necesidad de la modestia la necesidad de dejar al lado el orgullo racionalista la enfermedad de los filósofos no me refiero obviamente a ustedes pero en el siglo diecisiete los muchísimos muchísimos críticos del racionalismo de Descartes o del empirismo británico los muchísimos críticos hablaron justamente de que estos racionalistas eran gente orgullosa arrogante una nueva forma en el fondo de dogmatismo de creer que lo que ellos enseñaban era la única verdad entonces él trató de mostrar que un poco de modestia no les haría mal a los filósofos racionalistas y eso significaba darse cuenta de los límites del racionalismo ¿por qué? según Pascal Blaise Pascal el hombre es como un pequeño tallo una pequeña planta expuesta a las tormentas del universo es obviamente un tallo que piensa esa es la famosa frase de Pascal es un tallo que piensa el ser humano pero al ser un tallo que piensa que está expuesto al viento a la intemperie etc etc que sea pisado al ser un tallo que piensa es un tallo superior a las otras plantas que no piensa pero está expuesto este tallo que piensa a los mismos problemas del universo sobre todo a la muerte expuesto a las enfermedades a la desaparición y además como se trata claramente de un ser con una vida limitada temporalmente hasta el hombre más inteligente va a desaparecer un día y si lo vemos en una perspectiva sideral de muchísimos años no va a significar nada él nos dice que va a significar una gran teoría por ejemplo Platón y Aristóteles si en diez mil años hay un cataclismo ya no existe la tierra no existe ningún recuerdo de la tierra para que diablos ha servido entonces tanto esfuerzo por más correcto que sea por más verdadero y cercano a la realidad que haya sido el esfuerzo racionalista de que sirve en un mundo donde el ser humano es una partícula insignificante en un universo enorme según Pascal esto nos debería llevar a la modestia es decir a no creer que podemos interpretar correctamente el universo el universo es demasiado largo en términos temporales para que podamos comprender lo que va a pasar en un millón de años es demasiado demasiado complejo para darnos cuenta de todos los aspectos del universo en un solo cerebro humano entonces estimado público lo que hace Pascal en su obra principal que se llama simplemente los pensamientos que es una conexión de aforismo el retoma de esa tradición de la Roche Foucault que hemos visto de en lugar de un tratado de frases concatenadas unas con otras etc el renuevar la tradición clásica presocrática del aforismo frases cortas que no están interconectadas necesariamente unas con otras entonces él se da cuenta y critica lo mismo que otros pensadores el more geométrico o sea la tendencia de usar las matemáticas para comprender todo sobre todo para comprender los asuntos de la moral de la ética cotidiana que según Pascal no pueden ser tratadas según el espíritu geométrico del racionalismo él critica esa preeminencia que Descartes y los otros han dado al racionalismo derivado de las matemáticas y aquí ellos vamos a ver que eso en Vico alcanza una notable cumbre estos pensadores empezando por Pascal se dan cuenta que hay un grupo de saberes o de ciencias como la filosofía la moral la estética etcétera que no pueden ser reducidos al racionalismo de ahí viene la famosa frase o sea como él ha escrito aforismo algunos se han vuelto muy famosos y uno de sus aforismos o el más famoso dice el corazón tiene razones que la razón no comprende o sea el corazón el elemento emotivo nuestro el mundo de nuestros sentimientos de nuestros instintos tiene razones o sea tiene argumentos tan válidos como los que vienen a la razón y esos argumentos que provienen del corazón no pueden ser entendidos por el racionalismo empezando por algo que se ha mencionado aquí que es el enamoramiento o sea porque uno se enamora porque uno no se enamora según pascal sólo de la apariencia física que sería una especie de visión de la belleza espiritual de la persona sino que uno se enamora por razones que no se pueden explicar racionalmente según él justamente la esfera de la poesía de la literatura de la música en general de la estética son esferas que no están opuestas sino que son distintas a la razón sobre todo a la razón mobre geométrico de los racionalistas entonces es una crítica muy severa a esa ambición a esa pretensión racionalista de explicar todo deduciéndolo de la duda o de algún principio racionalista que sea en general o sea como él es un gran crítico sobre todo de cartesio de década él nos dice el espíritu cartesiano de claridad está bien para discutir cuestiones que provienen de las ciencias naturales pero no se puede aplicar ese principio de la claridad a cualquier costo no se puede aplicar a cuestiones que provienen por ejemplo de los saberes ancestrales aquí estimado público con Blaise Pascal viene una de las primeras defensas de lo que aquí son muy populares de los saberes ancestrales de la esfera de los instintos de los sentimientos y de las emociones además nos dice que esta es una observación racionalista muy justa Pascal nos dice en términos estrictamente racionales no se puede definir lo que es el espacio el tiempo el movimiento el número y la propia razón no se puede definir él hace un listado de las definiciones más famosas que hay sobre el tiempo el espacio el número la razón la igualdad o lo que es el movimiento y él dice todos estos conceptos los podemos intuir perfectamente hasta un niño pequeño se da cuenta de la diferencia entre espacio y tiempo entre los números etcétera pero esa intuición certera acerca de estos fenómenos es una intuición que no puede ser traducida a un lenguaje estrictamente racional y lo mismo vale para el principio de igualdad entre los seres humanos y por lo tanto ya se conocían las obras de Aristóteles para definir lo que es un régimen democrático no según Pascal no se puede comprenderlo si no es amando a ese régimen sino es introduciéndose con cariño en la esencia de ese régimen que no puede ser según Pascal definido racionalmente entonces estimado público esas son justamente las limitaciones de la razón la razón no puede definirse a sí misma o sea él nos dice yo eso no sé que no había en su época ninguna definición racionalista de la razón sino que era algo aceptado discutido pero que no se podía definir adecuadamente en términos estrictamente racionales entonces lo que hace él es contraponer una lógica de los elementos que sí pueden ser estudiados por la razón la física la química las ciencias naturales a los asuntos del corazón y de la psique del alma humana por ejemplo estimado público el deseo que tenemos todos de inmortalidad es algo que racionalmente según Pascal no puede ser explicado puede ser aceptado puede ser negado pero según él no puede ser explicado todos los humanos tenemos ese deseo el deseo de pervivir o sea las ciencias naturales sí pueden ser explicadas por el racionalismo pero las cosas según él más importantes que son la felicidad el amor los actos de voluntad la política el amor a Dios el amor a nuestros semejantes el enamoramiento son cuestiones que no pueden ser explicadas por la razón pero sí comprendidas por un esfuerzo que nosotros hacemos de adentrarnos en esos fenómenos aún sin comprenderlos y él dice esa es la justificación de la iglesia él es un hombre creyente Pascal era profundamente creyente entonces él hace una defensa intelectual de la iglesia la iglesia es el organismo que organiza el saber sobre las emociones las intuiciones los sentimientos etcétera que obviamente para cualquier ser humano son tan importantes como el conocer estrictamente la física la química y las matemáticas él llega a decir como el ser humano después de todo gasta muchas más energías en esos saberes ligados al corazón y a las emociones que a las cuestiones estrictamente cerebrales entonces obviamente la lógica del corazón es superior a la lógica cerebral ¿ya? son unas largas disquisiciones hoy un poco más aburridas el corazón sería un órgano mucho más importante que el cerebro etcétera etcétera con comparaciones que hoy nos parecen un poco ridículas por ejemplo hay animales desverterrados que no tienen cerebro o inverterrados que no tienen cerebro pero que tienen corazón costo por esto de todas maneras lo más grave el pecado más grave es el pecado de la pretensión de sabiduría que tienen los filósofos ese es el pecado mayor el creer que por la razón pueden dominar todas las esferas de los saberes humanos actualmente este lado público dentro de tendencias normalmente relacionadas con el racionalismo como la escuela de Frankfurt hay algunos autores que se han dedicado a probar la cuestión el autor vivo más importante de la escuela de Frankfurt es Jürgen Habermas y a sus 90 años justos ha publicado hace muy poco un libro en dos tomos gordísimos un libro me atrevo a decir aburridísimo que se llama una otra historia de la filosofía y es la historia de la relación entre la fe y el saber científico y Habermas a su elevada edad demuestra que el saber científico y el saber religioso tienen las mismas raíces después de Habermas su alumno favorito fue Axel Ponert en la próxima sesión les voy a poner algunos datos bibliográficos sobre estos autores pero solamente terminar este breve pensamiento Axel Ponert ha dedicado todos sus libros ya he escrito más de 30 para demostrar que hay una diferencia sustancial entre conocimiento y reconocimiento y curiosamente curiosamente estimado público él pone por delante el reconocimiento o sea la palabra compuesta la pone por delante de la palabra simple que sería el conocimiento normalmente nosotros creemos que lo simple es lo primero lo que viene de lejos en primer lugar y luego lo compuesto Axel Ponert dice lo contrario nos dice no hay conocimiento científico racionalista adecuado si la persona no ha tenido reconocimiento amoroso en su niñez y adolescencia o sea primero está el reconocimiento el cuidado el amor del círculo íntimo y sólo si este amor este reconocimiento como persona sin importar las cualidades del chico chica solamente si este reconocimiento tiene éxito solamente entonces el sujeto puede conocer científicamente o sea Honneth mismo estimado público un autor racionalista del siglo XXI etcétera etcétera le da la razón a estos pensadores como Pascal y nos dice simplemente el reconocimiento afectivo es más importante y está primero antes que el conocimiento científico que depende para florecer de que haya habido antes un reconocimiento afectivo no sé qué pensarán ustedes de esta curiosa teoría o sea nos quiere decir que solamente la gente que ha sido querida que le ha ido bien de la niñez que los papitos los han acariciado los han tratado bien que solamente esos tipos o tipos son los que en la vida adulta pueden dedicarse plenamente a la labor de conocer y juzgar científicamente es una idea que viene de Pascal o sea el conocimiento científico Pascal como él es el inventor de la máquina de calcular el descubridor del peso del aire no sé qué cosas más yo de esas concientíficas no entiendo nada él nos dice el conocimiento científico racional es importantísimo pero el amor del padre de los padres a los hijos o de los amantes entre sí o el amor a la sociedad a la patria el amor nos abre la puerta al conocimiento científico y por lo tanto es lo primario o sea la ciencia lo secundario el amor los sentimientos lo que viene del corazón y del hígado sería lo primario el cerebro lo secundario no sé qué piensan ustedes de esta teoría que rebaja las funciones cerebrales a una cualidad menor que las funciones del corazón y del estómago del hígado etcétera a ver don Jorge nos va a dar su opinión por favor critique usted estas opiniones bueno quería preguntar pero me también puedo hacer creo que yo puedo entender esto que tiene verdad o intuito verdad siempre si lo leo desde una lente un poco de la psicoanálisis y del inconsciente sí porque y esta era mi pregunta y esta relacionada con lo que acabo de decir porque por esto Pascal y otros autores de tiempo cuando hablan de corazón o de hígado realmente creo que por lo que he entendido se piensan que realmente es en el corazón no en el hígado que está deseando pensando y no lo están tomando como metáforas o lo están tomando como metáforas porque digamos yo cuando escucho del corazón obviamente lo tomo como una un concepto algo preciso de otra función cerebral es que es un hombre muy moderno sí exacto pero Pascal no está pensando en esos términos él cree que el amor viene de esos órganos internos claro y ahora habiendo digamos esa diferencia yo veo mucha verdad en esos ¿ah sí? sí pero siempre digamos con ese lente del inconsciente de esas fuerzas inconscientes que dominan tal vez justamente esas dimensiones que del afectivo del amor aunque etcétera pero partiendo de ahí digamos puedo yo ver cierto grado de veracidad de ahí ¿no? le haremos una pregunta capciosa a Jorge ¿cree usted entonces que el corazón los tres órganos que Pascal mencionó el corazón en ese orden corazón hígado estómago están sobre nuestras funciones cerebrales que son anteriores y en el fondo más importantes que el cerebro es secundario porque eso nos lleva estimado público a pensar algo terrible para esta carrera sería algo muy secundario en comparación con la carrera de música o de medicina no no creo eso solamente podría digamos entender esto si es que leo digamos a Pascal o utilizando cada vez que leo a Pascal estoy cuando leo el término corazón estoy pensando tal vez en alguna función más imprecisa digamos del espíritu del espíritu etcétera puede ser claro más moderna también más de acuerdo a los conocimientos actuales en partir de ahí si puedo digamos ver puede haber una particular aunque probablemente tendremos que en detalle Pascal dice lo siguiente el la religión y los sentimientos religiosos nos abren la puerta del verdadero conocimiento porque la religión y las enseñanzas de la iglesia nos brindan lo que la razón la fría razón no nos puede brindar nunca la alegría la paz interna y la verdadera comprensión de nuestra modesta esencia humana él dice que la y esta es una cosa estimado público muy muy difundida en todo el pensamiento antiracionalista que empieza con este señor y que es anterior y a la edad media en la antigüedad también había ideas celulares es decir estimado público las funciones racionalistas la capacidad de hacer análisis etcétera es una cosa muy secundaria y posterior a las funciones elementales para la vida que están unidas a los otros órganos como el estómago etcétera etcétera el conocimiento y la filosofía serían lujos el lujo es algo ornamental como esencia innecesaria para la vida el lujo la filosofía sería un lujo que se da la gente privilegiada como ustedes que no tiene que trabajar al pie del arado o al pie de la mina etcétera etcétera ¿qué les parece esa idea? lo que hacemos aquí en esta aula sería en términos mundiales un pequeño lujo innecesario para la conservación de la especie ¿no? ¿no es algo muy deprimente? a ver don Jorge no se deprime usted pensando que al venir a esta clase usted pierde su tiempo en un lujo innecesario ¿puedo responder justamente con la misma teoría de Pascal? claro por favor razón aquí dice perdón el corazón el corazón tiene razones que la razón no comprende no conoce no conoce no conoce entonces él es él aunque pueda ser un lujo porque no tengo que trabajar todo el tiempo etcétera puedo dedicarme a esto de todas formas hay algo más profundo para Pascal es el corazón que es un impulso que me lleva a tener este amor a la sabiduría que buena respuesta buena respuesta eso es lo que se le ha criticado a Pascal que él no ha comprendido que el corazón es algo más amplio que la simple alegría o la paz o la serenidad que el corazón también puede puede abarcar el amor al saber eso le ha criticado ahora no hay duda estimado público que esos aforismos exactos dichos en francés muy claro muy breve son pues contundentes no la razón perdón el corazón tiene razones es decir razones señas razones no cualquier cosa el corazón tiene razones que la razón no conoce por favor allá como es su nombre perdón Diego Miranda señor Miranda aquí está usted efectivamente adelante al inicio de la clase se mencionaba que esta crítica que se hace del racionalismo en la actualidad no es nada nueva que ya existía incluso desde el siglo XVII y por eso estábamos tomando un poco el crecimiento de Pascar y demás pero me interesaría saber un poco quizás cuáles han sido las implicaciones políticas o si han existido de la manera de la crítica que ha hecho justamente Pascar al racionalismo porque si la comparamos con la crítica contemporánea que se hace al racionalismo si tiene implicaciones políticas no en cambio creo que la crítica que ha existido del racionalismo en el siglo XVII no ha tenido implicaciones políticas y ningún mayor impacto más allá de personas que se han atrevido quizás a pensar más allá del racionalismo ambas tendencias señor Miranda ya a partir del siglo XVII han empezado a tener consecuencias práctico-políticas se han considerado en esas épocas que Descartes Leibniz y los racionalistas representaban el espíritu progresista democrático usaremos una denominación que viene un siglo después izquierdistas y que en cambio Pascal los otros pensadores que están aquí esa gente que fomenta tanto a los sentimientos y por lo tanto a la iglesia eran más conservadores y por lo tanto políticamente partidarios de la monarquía absoluta que continúen los privilegios económicos sociales culturales de la respectiva iglesia la católica o la protestante es decir desde un comienzo se vio que había una clara implicación política vamos a ver estimado público como es siempre la historia del pensamiento que la cosa es muy compleja a veces son los sentimientos los que llevan a ideas izquierdistas y el racionalismo el que lleva a ideas políticamente conservadoras pero en la pregunta suya en el momento en que estas ideas recién aparecieron fueron criticadas sobre todo Pascal como si él fuese un sostener un partidario de la iglesia que en ese momento la verdad era muy reaccionaria de la iglesia y del orden estamental clásico que había en Europa occidental no hay que olvidar señor Miranda que las instituciones que habían en esa época la monarquía absoluta salvo Gran Bretaña eran instituciones que de alguna manera estaban justificadas por una teoría de eso no hay duda había la teoría por ejemplo del derecho divino de los reyes que hoy nos parece una tontería no es cierto estimado público el sostener que alguien por derecho de la sangre está destinado a gobernar y el resto a obedecer eso hoy nos parece una soberana tontería algo extremadamente reaccionario pero hasta la revolución francesa esa fue la idea predominante en toda Europa hasta en la Gran Bretaña si ustedes leen la obra clásica con la que empieza el liberalismo los dos tratados sobre el gobierno de John Locke lo que se lee habitualmente además lo más largo es el segundo tratado que es ese gran alegato en favor de la vida la libertad la propiedad privada el liberalismo las instituciones los derechos humanos es decir la fundación del racionalismo liberal moderno y normalmente no se lee el primer tratado que es más breve pero para nosotros muy aburrido pero en la época era muy importante y es la crítica que hace John Locke a un tipo totalmente olvidado llamado Robert Filmer Filmer que era el gran teórico del derecho divino de los reyes entonces la gran obra del racionalismo empieza con una crítica a lo que en esa época no ahora lo que en esa época era lo más fuerte la idea de que había un orden en el mundo y que ese orden había sido decidido por Dios el orden que proyectaba la familia la autoridad paternal sobre el resto de la sociedad con unos argumentos muy simples que a nosotros nos molestan pero que en la época era lo más usual por ejemplo la idea de la autoridad absoluta del padre sobre esposa e hijos hoy en día casi nadie hace esa teoría sobre todo las mujeres totalmente en contra de la autoridad del marido de la autoridad total del marido en esa época era lo usual entonces el rey era para toda la sociedad como un padre un padre autoritario un padre que no tenía límites a su poder porque era la representación de Dios en la tierra además hay hasta trozos del evangelio de los evangelios que fomentan esa idea por ejemplo el derecho de la infalibilidad papal el papal no puede equivocarse en cuestiones dogmáticas está basada en un famoso versículo de los evangelios que dice tú atarás en la tierra perdón lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo le dice jesucristo a pedro en el momento en que lo declara jefe de la iglesia afundar eso era en esa época la base de todo eso era la palabra de Dios y naturalmente ahora ustedes chicas y chicos del siglo XXI no pueden imaginarse el peso que tenía el mundo tradicional sobre la mente de esa época en el mundo musulmán todavía hoy esas ideas que provienen de origen religioso son fundamentales y se las aplican al pie de la letra en los países sobre todo fundamentalistas como Afganistán Irán Pakistán etcétera los códigos religiosos la sharia se han convertido en los códigos civiles y penales del país respectivo ¿por qué? porque si el Corán dice eso eso es algo válido también para la esfera práctico-política para la esfera legal etcétera en el mundo islámico ustedes se ríen pero chicos en el mundo islámico eso es una verdad absoluta es algo que todos creen a uno no puede lapidar o alguna cosa peor si uno duda de esas cosas aquí nosotros no nos reímos de eso pero ahí al pobre que se atreve a dudar de esas verdades lo puede pasar muy muy mal para que vean ustedes como era el mundo en general hace algunos siglos era un mundo muy muy diferente a lo que es ahora y en el fondo el mundo actual por eso quiero solo en ese punto solo en este dato defender al racionalismo nuestro mundo es un mundo que duda que pone las cosas en cuestión sobre todas esas verdades que parecen provenir de arriba y que son irrefutables el mundo actual el mundo de ustedes el mundo de ustedes que gozan de unas enormes libertades totalmente desconocidas a la juventud en siglos y en épocas anteriores debemos ese espíritu yo diría liberal es decir abierto a libertades lo debemos al racionalismo es el gran gran aporte del racionalismo el que nos hace dudar de que existan esas verdades absolutas aunque estén en los textos sagrados nuestro mundo estimado público es un mundo que no hace mucho caso a los textos sagrados a las ideas que vienen de atrás por ejemplo yo me atrevería pudiendo equivocarme fácilmente decir que ustedes ya no van a la iglesia que ustedes no leen los evangelios cada día esto lo duro mucho lo duro mucho lo duro mucho además lo duro mucho de que ustedes tomen en serio los preceptos éticos contenidos en los textos sagrados por ejemplo sin ir más allá tanto el judaísmo como el cristianismo comparten el llamado código mosaico las leyes que Moisés que son solo diez mandamientos yo estoy seguro que ustedes no respetan para nada los mandamientos sexto y noveno que son los referidos a la libertad erótica yo estoy seguro que esos mandamientos no desearás la mujer de tu prójimo no formicarás yo estoy seguro que esos dos mandamientos que ustedes les es absolutamente indiferente no solamente indiferente les es absolutamente extraño lo que está dentro de esos mandamientos profe ya usted perdón ya usted bueno yo soy pues a mi elevadísima edad yo veo un mundo muy diferente donde todavía la iglesia era muy importante por ejemplo pero en específico de los mandamientos que ha mencionado eso le voy a contar ahora mismo mire yo todavía he tenido en el colegio aquí en la paz en el colegio desde primaria una una asignatura absolutamente obligatoria llamada religión que ustedes ya no han tenido yo he tenido hasta primaria hasta seis yo hasta el sexto de secundaria wow religión absolutamente obligada y entonces ahí desde el primero de primaria al sexto de secundaria se repetían algunos aspectos fundamentales de la religión los códigos éticos el código mosaico y entonces a mí desde un desde edad muy muy pequeñita me dijeron que fornicar desear la agujera al prójimo eran pecados mortales porque la iglesia católica que ha hecho un aparato ideológico muy muy hay que decir muy complejo ha diferenciado los pecados en diferentes categorías y esos pecados no fornicarás etcétera eran pecados mortales o sea si uno moría después de cometer esos pecados uno iba directamente al infierno y para siempre por un pequeño pecadillo hoy hoy sin importancia entonces estimado señor Miranda como yo vengo de ese mundo yo nací en la primera mitad del siglo XX ese mundo todavía estaba muy permeado por cuestiones religiosas y cuando yo fui a los 19 años a estudiar en Alemania me encontré con un mundo totalmente diferente y la verdad y aquí le contesto ese mundo de la permisividad me gustó mucho me encantó ese mundo donde la gente ni sabía ya los chicos aunque han debido tener también religión pero todos decían que no que no tenía nada que ver con un mundo religioso todos chicas y chicas lo decían lo mismo entonces yo me plegué inmediatamente a ese mundo permisivo que conocí en mis años jóvenes y que me pareció mucho mejor que el mundo severo lleno de convenciones que yo había conocido en mi infancia seguiremos entonces perdón aquí mi memoria no es la mejor del mundo ¿cómo es su nombre? Mirko Aramay no de nuestra ¿no está? ¿lo registró? para la nota o no no estoy de señor Aramay adelante esta parte de Pascal me llamó mucho la atención por unas dudas que yo tenía tiempo atrás entiendo que Pascal está limitando y acertadamente desde mi punto de vista que el 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 se puede aplicar con mucho éxito en ciencias duras física química y física y matemática pero no en las que él considera las más importantes sí entonces la crítica viene bien porque después la razón ha sido considerada hasta diosa ¿no? en la traducción francesa pero con todas estas críticas que posiblemente ha tenido algún efecto en un momento de poder delimitar todo lo que es le llamaremos inerte como la física a lo que a lo que puede atribuirse una voluntad que es el hombre todavía hoy se maneja como un concepto de ciencia algo muy amplio por ejemplo las ciencias duras las ciencias física química o temáticas por un lado nos pueden nos pueden ayudar inclusive el año pasado se ha enviado un satélite para desviar un asteroide como prueba no estaba viniendo la tierra ni nada pero para que en un futuro no nos moleste no tengamos ese peligro si los han demostrado y por error de metros claro más nadie puede saber porque las terrenes se han movido pero tenemos ese control ese dominio de lo inerte exacto tenemos el control del universo vamos a conquistar Marte muy pronto si estamos caminando eso pero dentro de lo que ya no es inerte no podemos hacer ese mismo tipo de cálculos de exactitud sobre decir tú te vas a enamorar de tal persona tú te tienes que casar a aquel ni siquiera en un ámbito económico donde quisiera saber su opinión sobre ese concepto amplio de ciencia porque hay ciencias sociales que yo tengo pero la ciencia como tal debe tener su repetitividad y su producibilidad que son elementos que definitivamente no se encuentran en las ciencias sociales no sé si me dejo de entender pero perfectamente muchas gracias señor Aramayo el primero que ha hecho una clara diferencia en términos muy parecidos al señor Aramayo ha sido Jean-Baptiste Pico que por razones del tiempo no lo podemos tratar hoy por eso yo le pido paciencia hasta la próxima sesión porque va a ver usted la muy interesante argumentación de Pico realmente muy brillante y además hoy en día hay un renacimiento de Pico se ha vuelto a convertir en un pensador muy muy importante les voy además contar por qué hay un famoso historiador de las ideas Isaías Berlin cuya obra es muy conocida que es el que ha renovado el interés por Pico por Herber que son todos los pensadores que vamos a ver y ellos han hecho esa gigantesca separación entre ciencias sociales históricas por un lado y naturales y exactas por otro llegando hasta afirmar que los principios centrales de ambas ramas de la ciencia son diferentes pero si usted tiene paciencia eso lo vamos a ver en la próxima sesión con detalle señor Moline y luego señor Cohn acerca de Pascal esta posición no sería entonces un tanto radical como una respuesta hacia lo que era esta tendencia más hacia tratar de matematizar todo espíritu científico yo lo veo bueno entendemos las razones de Pascal de que tenía que defender un régimen y podría considerarse conservador desde esa vicia de régimen presiástico lo diríamos pero más allá de eso cuando cuando se refiere a ese su dicho que el corazón tiene razones que al final la razón no va a poder acabar de entender no se podría entender también como que la razón explicada de manera cruda no puede en sí contener lo que son las experiencias o los sentimientos humanos como tal no los puedes contener como tal en fórmulas o reglas leyes de acuerdo a lo más que puede entonces es intentar hacer la aproximación de entenderlas y de ahí formalizarlas pero más allá de que la formalización sea exquisita al grado de una acción o ley nunca va a poder entender ese complejo que es los sentimientos humanos porque estos también son volubles son volátiles cambian de algún modo u otro son como la propia vida son propiamente como la vida entonces como que habría no habría una disparidad o un conflicto sino si los entendemos de manera integrativa la razón vendría a aportar esa formalización de los momentos en los que los sentimientos afloran como en una revolución política o algo y serviría para eso para entender de mejor manera cómo se podrían afrontar en el futuro este tipo de efervesencias sin dejar de lado pero que también los sentimientos solamente por los sentimientos no pueden es decir es como dejar abierta la cárcel para que todo pueda ocurrir ¿no? exactamente señor Molinero yo creo que Pascal en un punto tenía razón cuando en uno de sus aforismos de su obra pensamientos dice claramente hay dos extravagancias dejar de lado la razón o hacer prevalecer solo la razón lo mejor es lo que nos da a entender el señor Molinero que es una combinación de ambas o un uso alternativo de ambas posibilidades del conocimiento el señor Gómez sale el señor Gómez un solo comentario por favor siga siga se entiende esta situación pero algunos obviamente esto es para criticar dentro de nuestra era dentro de esta nueva nueva desarrollo tecnológico si incluso piensa que a través de un algoritmo se podría calcular la fórmula o el gusto por una persona ese es el claro ejemplo de las de las citas por por inteligencia artificial exacto a través numéricamente este algoritmo permite descifrar tus gustos tus sensaciones tus tus requerimientos y lo que tú buscas en una persona al igual que la otra persona busca eso entonces hay esos programas que van a identificar cuál sería o cuál es la persona ideal si aún sin inteligencia artificial eso es posible el señor Miranda me ha preguntado personalmente cómo pienso yo sobre esas cosas y aquí se me ocurre una observación adicional de una experiencia que yo he hecho muy tempranamente que tiene que ver con lo que el señor Gómez también menciona señor Miranda cuando yo llegué a Alemania todos los chicos y chicas leían obviamente mucho más que ahora como no había las redes sociales Wikipedia no había nada de eso entonces para hasta para pasar el tiempo había que leer y había o hay todavía un periódico un semanario hecho para intelectuales que es el famoso semanario que todavía existe y lo que más me llamó la atención la primera vez que yo abrí ese periódico fueron las largas páginas dedicadas a encontrar esposo esposo amante compañero o amistad ocasional de tipo erótico como era un periódico para intelectuales y eso es lo que enlaza con lo que ha dicho el señor López los anuncios de intelectuales o de gente pensante eran extremadamente llenos de informaciones o sea no decía solamente yo Juan quiero conocer a una chica bonita María punto mi teléfono está sino decía yo tengo tal edad mido tantos centímetros peso tanto tengo la siguiente información los siguientes ingresos financieros me gustan tales y tales cosas tales autores tengo las siguientes ideas políticas y deseo una compañera que tenga tal altura tales atributos físicos tales cualidades mentales morales religiosas etc etc lo asombroso era el éxito de esos avisos poner un aviso de ese tipo en di zeit era carísimo y cuando yo pregunté porque un profesor hizo en una clase que se llamaba de sociología para politólogos nos hizo leer justamente ese periódico y él nos mostró que estadísticamente el aviso cuanto más específico y más largo era ser parecido a la inteligencia artificial cuanto más datos tenía más la probabilidad de éxito o sea que realmente los avisos en di zeit tenían una especie de desempeño exitoso en la vida cotidiana y los chicos y chicas usaban eso no solamente para casarse o algo así sino para amistades digamos temporales carísimo pero muy efectivo y el principio creo yo era el mismo que la inteligencia artificial hacer coincidir las expectativas de uno con la del otro chicos por razones de tiempo lamentablemente tenemos que terminar aquí en la próxima sesión vamos a tratar a Spinoza y a Vico y ahí vamos a responder algunas de las preguntas que han hecho ustedes sobre todo los señores Aramayo y Miranda porque Vico realmente es el primero que establece una clarísima distinción entre dos tipos de conocimiento y ahí le da un golpe violento al racionalismo clásico siendo él un racionalista por eso es lo interesante de este autor hasta el próximo